¡Hola, hola, hermosas! Muy bienvenidas a este episodio número 7 de Magnifica Podcast. Soy Vero Prieto, su host, y estoy muy emocionada porque este es el séptimo episodio y no puedo creer que ya hemos llegado tan rápido aquí. Estoy muy emocionada en este penúltimo episodio del podcast, emocionada por todo lo que hemos crecido juntas, por todo lo que hemos compartido, por todos los mensajes que me han dejado en mis redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto y en esta locura de hacer podcast. Durante la primera temporada de Magnifica Podcast, spoiler alert, habrá una segunda temporada, lo cual me tiene muy emocionada también, hablamos de un montón de temas, algunos un poquito polémicos, algunos reflexivos, algunos diferentes, algunos incómodos, pero esa es la idea de este podcast. Este podcast nació para que tuviéramos la posibilidad de integrar ideas, de replantearnos paradigmas, de romper alguno de ellos y de realmente conversar de qué nos hace realmente magníficas. Y el día de hoy tengo un tema que no va a ser diferente a los demás, un tema un poquito polémico, un tema un poquito tal vez diferente, pero un tema que también es importante. Yo creo que nuestra sociedad nos ha enseñado que hay temas que no se deben hablar, que hay temas que es mejor dejarlos en silencio. Y creo que el dinero incluso es uno de esos temas que está en el tabú de cositas que no hay que conversar con absolutamente nadie, pero al final del día no deberían existir temas de los que no podamos hablar, incluso porque si aunque estemos en posturas completamente separadas y no pensemos lo mismo, aquellos temas que nos permitan conversar, que nos permiten compartir, también nos hacen crecer, incluso cuando pienso distinto, incluso cuando no estoy de acuerdo con todo lo que la otra persona dice, me hace crecer, me hace verlo de otro punto de vista, me hace compartir y me hace realmente confirmar de que no tenemos que estar de acuerdo para poder hablar. Así que en base a eso, este es ese podcast. Y voy a comenzar este podcast hablando de una anécdota. Hace algunos meses atrás, mi equipo y yo posteamos un, bueno, valga la redundancia, un post en Facebook que hablaba sobre la relación de Dios y el dinero. Y ya empezarán a intuir de qué se trata este podcast del día de hoy. Y fue increíble porque cuando pusimos este post en Facebook, un montón de comentarios llegaron de todos los tipos, ¿no? Personas diciendo que era el colmo, que estuviéramos mezclando una cosa con la otra, personas que reflexionaban acerca de cuál era el punto de vista que queríamos decir. Bueno, mi equipo me mandó un mensaje y me dijo, pero el post está causando estragos, deberíamos bajarlo. Sin embargo, después de mirarlo y pensarlo y reflexionar, les dije, no quiero bajar el post. Quiero que el post se quede y quiero que la gente siga hablando. Quiero que la gente se plantee este tema. Quiero que sea una conversación abierta, que sea una conversación que se pueda discutir, que se pueda escuchar puntos de vista y que se pueda hablar. Así que fue un post que tuvo muchísimos comentarios de muchos tipos, pero creo que fue un experimento bastante interesante. Y el post de hoy es justamente, el podcast de hoy es justamente para hablar de la relación de Dios y el dinero. ¡Tatatán! La verdad es que sí, chicas. Creo que en esta primera temporada de Magnífica Podcast hemos derribado tantos mitos y nos hemos atrevidos a decir tantas cosas que por qué no hablar entonces también del tema que todo el mundo dice que no se puede hablar. Quiero comenzar este podcast diciéndoles que este no es una intervención religiosa ni nada parecido, pero definitivamente me gusta mucho porque parte importante también del podcast ha sido compartir mi camino con ustedes, lo que he aprendido. Y dejar a Dios por fuera de eso sería realmente dejar una parte muy importante de mi propia vida. Así que creas o no creas en Dios, definitivamente es interesante analizarlo porque también podría darte algo interesante a ti para pensar. No comulgo con ninguna religión y no soy parte de ninguna iglesia en especial, eso es importante decirlo, pero soy una persona cristiana que cree en Dios desde siempre y he tenido también con él una historia muy particular, muy lejos de lo que dicen, más una relación muy personal con él en las vivencias y paradójicamente también con el dinero. Y me ha hecho también plantearme y a veces incluso cuestionar y a veces incluso no entender y confundirme con esos dos conceptos y puede ser que más de una de ustedes haya pasado o esté pasando por lo mismo y este podcast sea ideal. Muchas personas rechazan la idea de que Dios y el dinero tienen algo que ver. Cuando uno les menciona o cuando alguien habla sobre esto, no es un tema muy común, pero cuando de repente se habla inmediatamente hay como un rechazo. No, 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 no tiene nada que ver el tema espiritual, Dios con el dinero, no, o sea, no tiene nada que ver, son dos cosas completamente diferentes. Pero mi experiencia en este tiempo ha sido todo a la contrario, ha sido que en realidad son dos cosas que van muy de la mano y en algún momento se unieron sin que yo las quisiera unir. Definitivamente hay que llegar a un nivel muy profundo de conciencia y derribar muchos paradigmas para entender y por eso el inicio de este podcast es a pedirte de que abras tu mente, de pronto es lo que necesitas o de repente no, pero te vas a pensar, ¿no? Y de todas maneras voy a estar feliz de leer tus comentarios en mis redes sociales cuando escuches este podcast. Ok, cuando llegas a un momento de tu vida donde has llegado a un punto con el dinero más profundo, más íntimo, donde ya también empiezan a contar otras cosas, te empiezas a hacer preguntas trascendentales, ¿no? Como, ¿cuál es el paso por mí en la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es mi legado? ¿Por qué Dios me mandó aquí? Si eres creyente, eso te lo preguntas varias veces. Es indudable que al llegar a ese punto te tienes que cuestionar a Dios también. Es imposible llegar a ese momento y no pensar ¿y entonces qué, no? Y la verdad es que mi relación Dios-dinero empezó el día, yo les contesto en un podcast anterior, el día que caí literal en el piso después de mi tropezón, bueno, yo creo que no lo llamaría tropezón, sino como caída contra el piso en la cara en mi vida financiera. En alguno de los podcasts donde les contesto más detalle, les conté que lo primero que sentí cuando me di cuenta que había hecho las cosas tan mal desde el punto de vista financiero, fue culpa. Fue culpa. Y dentro de esa culpa sentía rabia conmigo misma por haberlo hecho tan mal, pero también sentía una culpa terrible con Dios. Sentía que yo había desperdiciado lo que Él me había dado, que yo había sido realmente una muy mala administradora de las bendiciones que Él me había dado y me sentí tan, pero tan culpable que en algún momento no sabía ni cómo darle la cara a Él, no sabía cómo ir a una oración y decir ¡Hey! La embarré. Sorry, ¿no? Y la verdad es que me tomó algunos días poder hablar nuevamente con Dios porque sentía vergüenza y era la verdad, sentía mucha vergüenza y no tenía ni siquiera una justificación, una explicación para decir ¡No, Dios! Lo que pasa es que me gasté el dinero ayudando a los pobres. Pues no había sido así, entonces me sentía re culpable, sentía que realmente no había nada que pudiera realmente justificar mis malos pasos con el dinero. Entonces me tomó un tiempo encontrar esa paz para volver a hablar con Dios. Cuando finalmente pude volver a hablar con Dios, me di cuenta que no había ningún tipo de justificación que pudiera dar, pero que mi corazón realmente sentía remordimiento y sentía arrepentimiento real. Yo quisiera no haber hecho mal uso de los recursos, quisiera haber sido completamente distinta, ¿no? Pero bueno, esa era la realidad, entonces tenía que asumirla. Y cuando volví a hablar con Dios acerca del tema, sentí mucho alivio porque sentí, tal vez por primera vez en mi vida, que no necesitaba hacer las cosas perfectas para que Dios me amara. Y que si Dios era el Dios que yo creo, si Dios es el Dios en el que yo realmente he experimentado, o el Dios que yo he conocido durante estos años, entendía que no iba a ser perfecta jamás y podía realmente entender que la iba a embarrar y que la había embarrado esa vez y probablemente la seguiría embarrando muchas veces más en mi vida. Y estaba bien. No necesitaba sentir que él me iba a juzgar o que me iba a apuntar como si sentí que muchas personas humanas, ¿no? lo habían hecho en esa ocasión. Y en ese momento yo siento que mi relación con Dios cambió. Porque entonces redescubrí una figura de Dios que no conocía y redescubrí que él no era el dedo, ¿no? Que no era el dedo que me apuntaba para decirme cómo pudiste, cómo pudiste, cómo pudiste, y que realmente podía ser genuinamente yo con él. Desde allí comenzó un montón de cuestionamientos sobre ¿pero qué tiene que ver Dios con el dinero? Porque una y otra vez me lo volví a encontrar. Y yo siempre pensé que la espiritualidad y el dinero no tenían nada que ver, puesto que el dinero es una invención humana y la espiritualidad es una cosa muy diferente, aparentemente. Pero empecé a tener este tipo de experiencias donde las cosas se me empezaban a juntar y más cuestionamientos venían a mi mente y más preguntas. Y llegó un momento en el que tuve que sentarme a pensar espera, esto no parece ser dos cosas distintas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Dios con el dinero? Y eso me remontó a todas las veces que escuché a mis abuelos hablar sobre esa relación. Y no sé ustedes, pero yo escuché mucho a mis abuelos decir que el dinero era la raíz de todos los males, ¿no? Y que eso lo decía Dios. Entonces, claro, cuando creces con ese pensamiento, creces pensando que Dios y el dinero no van y de alguna manera creces también pensando que si lo tienes, entonces algo malo te va a pasar, no va a venir el diablo y te va a corromper. Así que desde ahí empezó este proceso de análisis de qué tiene que ver Dios con el dinero, qué tiene que ver Dios con mi proceso. Yo creo realmente que el dinero es muy espiritual y les voy a decir por qué creo que el dinero es muy espiritual. Yo creo que el dinero tiene la capacidad de potenciar muchas cosas lindas de tu corazón. Creo que cuando tienes dinero, y estoy hablando no de ser rico, cuando tienes lo que sea dinero, o sea, puedes tener un dólar, 50 centavos o un millón de dólares, pero el dinero remuerde mucho, mueve mucho algunos puntos que se conectan con tu emocionalidad. Les pongo un ejemplo. Durante muchos, muchos años, yo viví en Santiago de Chile, es mi segunda patria, y en Santiago de Chile hay una cosa muy importante, bueno, en Chile hay una cosa muy importante que es la Teletón, ¿no? Hacen como, es una institución que se dedica a recolectar y ayudar a muchísimos niños con discapacidades y hace como cada ciertos años, no recuerdo bien, hace un tremendo evento para recolectar los fondos. Y la verdad, la primera vez que viví una Teletón en Chile no podía creer del nivel de solidaridad que tenía todo el mundo. Y la verdad era tan impresionante porque ese evento literal juntaba a los individuos, a las empresas, a las estrellas, o sea, juntaba a todo un país en prioridad de un objetivo. Y es increíble porque empiezas a sentir de verdad que eres parte de ese objetivo aunque tú no participes en la Teletón, no conozcas a nadie que se beneficie de la Teletón, pero te haces parte de la meta, ¿no? Y entonces compras los productos Teletón, aportas, llamas, lo ves por televisión, eres parte de todo el proceso y te emocionas al llegar a la meta como si realmente tú hubieras ganado la lotería. Y de verdad vivir ese proceso durante varios años, porque viví muchos años en Chile, me hizo darme cuenta que el dinero tiene también una connotación positiva y que te hace sentir bien. Es decir, cuando llegábamos al objetivo de la Teletón, yo de verdad sentía una cosa impresionante, ¿no? Y si tenías un peso o tenías mil pesos o tenías diez mil o lo que fuera, tú dabas con amor ese dinero. Tú ibas al banco y depositabas en la cuenta de la Teletón y era emocionante realmente. Te sentías bien, te sentías que estabas haciendo algo bueno por el mundo, que esto era como trascendente y que esa plata que podría ser un peso, mil pesos o lo que fuera, realmente era parte de algo mayor. Y ahí, esta historia es real, es real. Yo participé mucho en la Teletón y de verdad, ahí te das cuenta de lo espiritual que puede llegar a ser el dinero. O sea, al final del día, tú lo estás haciendo de una forma completamente desinteresada porque quieres ser parte de algo más que tú. Y en realidad no tienes ningún tipo de retorno, ¿no? No es que te van a mandar una tarjeta o te vas a poner una chapita o no sé, esto te da descuento para algo, lo que sea. Lo haces realmente, genuinamente por amor. Y lo haces porque quieres ser generoso con otros. Y ahí es donde entra el tema espiritual y te das cuenta que el dinero y la espiritualidad y Dios tienen mucho que ver. Mucho que ver. Yo también creo que es una malconcepción el pensar que si quieres ser una persona espiritual, si quieres ser una persona profunda, no puedes ser una persona que se lleve bien con tus finanzas o no puedes tener dinero. o no sé por qué hay esta concepción de que las personas más santas o más espiritualmente altas son unas personas que de alguna manera tienen que ser completamente desprendidas de lo material. Yo creo que hay un punto de tu vida donde si el dinero deja de ser un problema, te puedes dedicar a hacer muchas cosas buenas y puedes tener 50 mil teletones. Creo que cuando el dinero ha llegado a un nivel de conciencia tan alto en tu vida, también te das cuenta que el dinero puede hacer mucho bien en el mundo y te das cuenta que en realidad no es ser un ser material, que es tomar los recursos de la vida y volverlas a entregar a la vida y que eso puede ser realmente muy espiritual. Entonces, ahí nos damos cuenta que empiezas a desapegarte del dinero de alguna manera, pero no a dejarlo de tener. A lo mejor eres una persona súper rica como muchos filántropos del mundo, de la historia, que han sido muy ricos pero han sido increíblemente desprendidos con su dinero y han aportado un montón a un montón de cosas en el mundo, a causas divinas, a cosas realmente hermosas que te hacen sentir orgulloso de ser parte, a la ayuda con los animales, a la pobreza en África, a la construcción de escuelas, como eso no va a ser algo increíble y todo eso se hace con dinero. Entonces, tener dinero no te hace una mala persona necesariamente, te hace que realmente puedas sacar lo mejor de ti y dar. Así que, lo primero que quiero poner aquí en cuestionamiento en este podcast es eso. Es que las personas con dinero no son más alejadas de Dios. Las personas con dinero tienen la posibilidad de hacer la obra de Dios en el mundo para empezar, pueden hacer cosas buenas. Y esto va también incluso para las personas que no son creyentes, si a lo mejor tú eres atea o conoces a alguien ateo, pues si es que yo creo que decir que creas o que no creas en Dios en realidad no es lo que importa. Lo que importa es que seas capaz de seguir su ejemplo. Si eres una persona realmente buena y yo he conocido a varias personas que son declarantes ateas, pero cuando veo lo que hacen digo, no hay nadie más cristiano que esa persona. Esa persona es muy cristiana y no lo sabe. No sabe que es cristiano, pero lo es porque hace realmente el bien y finalmente creo que es lo que Dios quiere, que seamos capaces de construir un mundo en el que podamos ser solidarios, buenos, piadosos, en el que podamos realmente entender el otro y podamos construir una vida feliz. Creo que al final del día no es más que eso. Entonces, si a lo mejor incluso eres ateo pero sigues esos pasos, yo lo veo y digo, wow, qué cristiano, ¿no? Él sí entendió lo que era el mensaje y de eso se trata finalmente, más que una creencia se trata de vivir en un ejemplo, tratar de vivir en un ejemplo, de amar al mundo y tratar de darle cosas positivas al mundo, cada uno en la medida y en la forma que pueda. Y el dinero puede ser una de esas medidas y una de esas formas en las que puedes dar muy buenas cosas al mundo. La segunda cosa que me hizo también plantearme qué tiene que ver Dios con el dinero, tiene también que ver con el concepto de la abundancia. Cuando crees que Dios ha creado todas las cosas alrededor, no podría ser posible que tú fueras diferente, ¿no? O sea, si Dios hizo las plantas que hay cientos y miles de especies, incluso muchas ni descubiertas y los animales que son de colores, formas, estilos, tantos, ¿no? ¿Cómo podría ser que el ser humano fuera distinto, que el ser humano no tuviera abundancia en su vida? Que no pudiera ser un ser abundante y que tendría que limitarse a vivir de forma limitada y no de manera abundante. Cuando te planteas este concepto, te das cuenta que definitivamente Dios no te ha creado para ser una persona escasa y que has venido al mundo para ser realmente magnífica, realmente lo creo, y que has venido a dejar una huella y que has venido con un propósito específico y que eres merecedor de esa abundancia del mundo, que no eres un ser humano de segunda, que realmente naciste para ser grande y eso realmente también te acerca muchísimo a Dios, por un lado y también te hace sentir bien de ser parte de este mundo, de ser parte de este proceso, de estar ahí y de creerte realmente una persona realmente abundante, decir, si soy una persona abundante, puedo ser abundante en todos sentidos, está bien ser una persona abundante incluso en mi dinero y te lleva a un siguiente nivel, al nivel de conciencia y vuelvo a la historia de cuando me sentí culpable y sentí culpa con Dios, ¿qué es lo que pasó después? Creé conciencia porque, bueno, primero porque me di cuenta que necesitaba cambiar eso en mi vida para poder tener esa abundancia que quería y segundo porque me di cuenta que era una responsabilidad, que era una responsabilidad frente a la abundancia que Dios creó en el mundo y era una responsabilidad incluso frente a Dios y esa responsabilidad me hizo más consciente, más consciente de cómo manejaba mis finanzas, más consciente de cómo manejaba mis gastos, más consciente de mi patrimonio, de mi vejez incluso, más consciente de la responsabilidad y de lo afortunados que somos de poder contar con lo que sea que nos dé la vida, cada uno, y lo agradecido que tenemos que ser con la proporción que nos ha dado Dios. Entonces, también la gratitud empieza a nacer y empiezas a avanzar en esa gratitud y ya sientes agradecido por la comida, te sientes agradecida porque abras la llave y salga agua, te sientes agradecido por las personas que te aman y que tú amas y que estén bien, que tengan salud y eso también es muy espiritual. La gratitud te hace ver la vida de una perspectiva completamente diferente porque empiezas a enfocarte menos en lo que te falta y más en lo que sí tienes y el momento en que te enfocas más en lo que sí tienes pues te sientes súper rico porque te das cuenta que tienes un montón de cosas en tu vida y yo no sé qué pasa pero eso algo cambia en ti que hace que la riqueza material llegue también y vuelve a empezar el ciclo. Si se dan cuenta que esto es como un ciclo de virtud, que es como un círculo como que vuelve y se retroalimenta en la medida en que realmente el dinero empieza a tomar conciencia en la medida en que empiezas a interiorizarlo en todas las formas de tu vida en la medida en que empiezas a de verdad tenerlo presente en la medida en que te das cuenta que produce cosas en tu corazón que te hace ser un ser más agradecido en lo que la gratitud produce genera más dinero y vuelve a empezar todo. Eso todo es increíblemente profundo y espiritual y te das cuenta que entonces es imposible que no esté Dios ahí. ¿Cómo no va a estar Dios ahí? ¿Cómo no va a estar Dios en todas las buenas obras que podemos hacer? ¿Qué más Dios puede haber que eso? ¿Cómo no va a estar Dios en los momentos en los que podemos decir gracias? No, gracias porque tengo a mi esposo, a mi bebé, gracias porque tengo una familia que me ama, gracias por mis amigos, gracias por el agua, gracias porque hoy estoy viva, ¿no? en un momento en el que muchas personas han perdido a tantas personas importantes de su vida como nunca deberíamos agradecer estar vivos y tener a nuestras personas vivas. Definitivamente cuando entras en esta mentalidad definitivamente redescubres una forma distinta de Dios también y te das cuenta que no hay un Dios parcial, que Dios está literalmente en todo y cuando crees en Dios es imposible dejarlo por fuera de tu vida financiera imposible y entonces el dinero también cobra un significado distinto, deja de ser algo menos material y empieza a tomar una forma muchísimo más espiritual porque te das cuenta que puede ser muchísimas cosas y que puedes hacer obras increíbles con él. Esto, chicas, es poderoso y a mí personalmente me ha llevado también a tener una relación mucho más honesta con Dios. Dios sabe cuáles son mis imperfecciones y no necesito escondérselas porque si es Dios pues se supone que las sabe ¿no? Él también no valdría la pena esconderle nada además pero definitivamente el integrar mis finanzas a Él como Él es algo importante de mi vida también me ha hecho entenderlo de una forma distinta y me ha hecho compatibilizar ambas cosas perfectamente. Me ha permitido entenderlo en otro nivel entenderme en otro nivel entender el dinero en otro nivel y me ha permitido tener al dinero en todo no en algunas cosas no excluirlo sino tenerlo en todo y a través de eso mismo también creo que entender a Dios yo sé que esto para muchas personas suena súper raro y sé que probablemente mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo y está bien si estás en desacuerdo conmigo la idea de Magnifica Podcast es plantear temas a discusión podemos tener diferencias de opinión esa es la idea ¿no? pero yo sí creo que es importante y si a lo mejor tú dices pero estoy batallando con mi vida espiritual y el dinero en este momento tal vez esto te pueda servir para darte cuenta que no son dos cosas separadas y que Dios no espera que seas pobre para ser espiritual que literalmente no necesitas vivir en una vida escasa para que sientas que realmente eres merecedora de Dios que Dios que Dios entiende de alguna manera y que no no cambia su percepción de ti porque tengas dinero porque al final del día el dinero es solamente una invención ¿no? y que el dinero tampoco te va a alejar de Dios porque el dinero no te cambia el dinero exponencia a lo que ya eres así que puedes seguir haciendo una gran obra de Dios con dinero y puedes hacer incluso mayores cosas también y por último la concepción del desapego yo creo que también desde el punto de vista espiritual muchas veces entendemos que el desapego es no tener nada ¿no? o sea desapego extremo no tener absolutamente nada o lo mínimo y eso es como el costo de una vida alta espiritualmente hablando yo pienso que no es así pienso que el desapego también toma una significancia distinta cuando entiendes este concepto el desapegarse ya no es necesariamente que no puedo usar una camiseta bonita o un vestido bonito porque me voy a sentir culpable porque gasté ese dinero en eso el desapego empieza simplemente por darse cuenta que hay cosas importantes en la vida y fundamentales ¿cuáles son las cosas fundamentales? a mi opinión cosas fundamentales la familia el respeto la humanidad el amor definitivamente son cosas fundamentales cosas importantes es muy importante cumplir nuestros sueños es importante sentirnos realizados es importante sentir que tenemos realmente un propósito yo creo que son cosas importantes pero hay cosas que son fundamentales y las cosas fundamentales son las que finalmente nos hace ser parte de una sociedad ¿no? ahora con toda la situación que se ha vivido últimamente con tantos temas de las guerras y todo eso algún momento en Instagram también decía ¿pero por qué el poder es más importante que una vida? yo creo que la vida es fundamental más que el poder definitivamente entonces entender lo fundamental es importante para poder entender lo importante y es fundamental también entender que el desapego de una vez que lo conoces no es no tener nada el desapego es entender que nunca estará por encima nada de lo fundamental es decir que no hay una razón por la cual se debe atransar la vida de un ser humano ¿no? que no es más importante el poder que la vida de alguien ¿no? eso yo creo que al final del día es el verdadero desapego material entonces no es carencia no es no puedo tener cosas lindas en mi casa no puedo vivir en un buen barrio no puedo tener un buen automóvil ¿no? tú puedes tener todo eso y te lo mereces porque el desapego es simplemente que esas cosas las entiendas dentro de la cosmovisión real de esas cosas dentro de la perspectiva o sea tener un carro bonito no te hace más o menos persona no está ahí la felicidad ¿no? chévere que lo puedas tener pero el desapego es poder decir que eso realmente no es lo fundamental lo fundamental es el amor de tu familia por ejemplo y si el carro no está y está el amor de tu familia eso es lo importante y eso es lo primero yo creo que ese es el verdadero desapego material que no es el desapego de lo material ¿se entiende? son dos conceptos bien diferentes y eso nos permite ser al final del día personas abundantes porque nos enseña que nosotros no nos define el dinero pero nos enseña a tener dinero ¡guau! una fórmula completamente diferente de verlo entonces entrar y entender estos dos puntos de vista me hace una persona más completa definitivamente una persona más espiritual y al mismo tiempo una persona más consciente de los recursos me hace una persona planificadora agradecida creadora y yo creo que al final del día sí te hace una persona magnífica déjame tus comentarios y dime qué piensas en mi instagram veroprietooficial o en youtube veroprieto tv me encantará escuchar qué piensas sobre este episodio que creen creen que su vida espiritual con dios si son creyentes o si vida espiritual si no lo son en realidad tiene que ver con el dinero sienten que han batallado sienten que están teniendo una batalla para poder conciliar ambos puntos o no cuéntame qué es lo que piensas estaré feliz de leer tus comentarios soy veroprieto una absoluta creyente de dios que vive en el dinero y que definitivamente cree que ambas cosas van de la mano esto es magnífica podcast y te veo en el próximo episodio y te veo en el próximo episodio y te veo